Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución a Iul sobre Al final vamos a abrir este sobre gente que sale el día de hoy de... volvió a salir Por segunda vez el de jugadores ganizados de más 88 gente Este sobre pues 220 mil monedas cuesta, son dos plantillas Antes que nada decir que hoy en la tarde gente, bueno más bien en la noche En Twitch vamos a estar abriendo 130, entre 130 y 150 sobres 110 son mejoras y los otros 30 son sobres que fui consiguiendo a lo largo de esta semanita en mi cuenta principal Así que para que vayan a verlo, igual si no tiene tiempo de verlo yo voy a resumir el resumen de lo mejor que me salió gente de aquí a youtube Porque yo vi que el video del abriendo los iconos tuvo mucho apoyo por medio de likes Entonces yo sé que les gusta este tipo de videos abriendo sobres y eso Así que seguramente se iré trayendo este tipo de contenido gente, así que para que apoyen el canal Y pues bueno gente vamos a empezar con la plantilla 82 Esta plantilla de 82 vale 40 mil monedas en Xbox, 60 mil en Play Empezamos en porterías, Tracosha, 2.700 en Xbox, 3.800 en Play Luego Mario Fernández, aquí este ya está un poquito monopolizado Vale 9 mil en Xbox y 5 mil en Play Pueden poner aquí cualquier lateral de 82 de media Ospina, 1.300 en Xbox, 3.800 en Play En Kulú, 1.700 en Xbox, 5.000 en Play Luego Perín, 4.000 en Xbox, 5.000 en Play Keita, 3.000 en Xbox, 9.000 en Play Milner, 2.000 en Xbox, 6.000 en Play Madison, 2.500 en Xbox, 8.000 en Play Juan Mata, 7.400 en Xbox, 5.700 en Play Falcao, 4.000 en Xbox, 9.000 en Play Y Muslera, 4.200 en Xbox y 3.500 en Play Como vemos, son medias bastante bajas y todas están carísimas Por lo cual yo recomiendo que lo hagan con cosas que tengan en el club, gente Porque si no se van a gastar aquí un pastón También esta plantilla, ahorita está todo muy monopolizado, la verdad Por este CBC, así que o esperen un poco más O háganlo con cartas que tengan en el club, gente Luego en esta plantilla Esta segunda plantilla vale 180.000 en Xbox Y 200.000 en Play Empezamos en portilla con Pacheco 7.000 monedas en Xbox y 7.200 en Play Luego lateral derecho, aquí podrían colocar cualquier medio 85.000, 15.000 monedas en Xbox y 13.500 en Play Este es Tindle Luego Vanega, 6.000 en Xbox, 9.000 en Play Castillas, 7.500 en Xbox, 9.500 en Play Nacho Monreal, 13.000 en Xbox, 12.000 en Play Cazorla, 21.000 en Xbox, 28.000 en Play Saúl, 38.000 en Xbox, 46.000 en Play Partey, 30.000 en Xbox, 35.000 en Play Andrés Guardado, 2.600 en Xbox, 4.700 en Play Borja Iglesias, 6.100 en Xbox, 6.700 en Play Y Ederson, 35.000 en Xbox y 35.000 en Play En lugar de Ederson pueden colocar a cualquier medio 89 que ustedes tengan en el club, gente Y pues bueno, vamos a abrir el sobre Decir antes de abrir el sobre, gente, que esta cuenta es la cuenta de Alexis Me la prestó para grabar este video, gente Así que muchas gracias, Alexis Y pues bueno, vamos a abrir su sobre Esperemos le toque suerte, gente Con este sobre nos despedimos Nos vemos en la tarde en Twitch O si no, en el video resubido de a ver que nos tocó en sus 130 sobres Así que dejen su like Comenten y suscribanse para que estén viendo más videos, gente No olviden seguirme en Twitter que está en mi descripción Y vayan a seguirme también en Twitch que también está en mi descripción Y bueno, es Future Star Uff, creo que es medio 89 Así que no puede salir mucho este Uff, dominguez medio 89 Ya veo bastante limitado el sobre con este dominguez en portada, eh Bastante F creo que va a ser el sobre Igual son medias y creo que se recuperan monedas para otros CBCs ¡Sain Maximin, gente! ¡Sain Maximin! ¡Qué sorpresa, gente! ¡Sain Maximin! ¡Le fue brutal! Retiro lo dicho ¡Sain Maximin, gente! Para mí es brutal ¿Qué opinan, gente? Yo creo que Sain Maximin Sain Maximin es Totalmente Recuperado y brutal Brutal, gente Y pues bueno, gente Así que dejen su like Comenten sus gracias Para estrenar más videos, gente Y hasta la próxima ¡Sain Maximin, gente! ¡Sain Maximin, gente! ¡Sain Maximin, gente! ¡Sain Maximin, gente! ¡Sain Maximin, gente!